Señor, estoy aquí para pedirte por toda mi familia. Señor, en tus manos la salud y el bienestar de mi familia. Te pido que siempre me los cuides, porque ellos han sido y son lo más hermoso que tú me has regalado. Señor, siempre guíalos por el buen camino, del bien y dame salud para poder seguir disfrutando de su presencia. Padre, en esta hora, amado Dios, sé que el día de hoy, siempre, en todo momento, tú actuarás en mi favor y vas a llenar de mi vida y dicha expropiedad. Quiero sentir bendiciones y llenándome de todo lo que necesito para estar contento y alegre. Amén y Amén. Señor, bendice a cada uno de estas personas que van a oír estas palabras. Que Dios las guarde por siempre. Amén.